Hola, gracias por acompañarme cada fin de semana en este que es su programa. Hoy tenemos entrevistas especiales. A propósito de la defensa cardenal, a continuación la entrevista con Lady Imbalanta que llegó a la casa de Santa Fe en 2015 y desde entonces defiende la casaca del club de sus amores. Bueno, Lady, cuéntanos un poquito cómo inició tu historia en el fútbol. Bueno, la verdad no jugaba a fútbol, yo jugaba a aloncesto y bueno, por ahí me incliné porque pues sentí en un momento mucho apoyo para tomar el camino del fútbol y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad y saltar al fútbol profesional. Exactamente. ¿Tus inicios fueron en qué equipo? Bueno, hice pues pasos muy breves como por Deportivo Cali, Divisiones Menores, Millonarios, Cúcuta y bueno, cuando llego a Pasto fue que se me dio la posibilidad de jugar fútbol profesional. Bueno, eres defensa, pero algún gol que recuerdes. Pues el de Independiente, que le hice Independiente en Avellanea. Pues descríbemelo, descríbeme ese gol. Bueno, la verdad era muy difícil porque los equipos argentinos pues de local siempre hacen respetar su... y más cuando juegan con equipos colombianos. Por ahí, bueno, teníamos un muy buen equipo. Habíamos... ellos me lograron una pena máxima y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar un buen partido y en una jugada pues, en un balón que me hace hijas, no sé, me iluminé, tiré el centro y bueno, afortunadamente ese balón se le metió al arquero por el primer palo. Y no solamente se le metió al arquero, sino a los hinchas de Independiente de Santa Fe. Porque fue importantísimo también en el camino al sueño máximo. Sí, claro, porque... Primero porque pues Santa Fe era la primera vez que ganaba en Argentina. Y segundo porque pues eso nos dio un plus pues para conseguir el objetivo. Bueno, me dices que te gustaba el baloncesto, hazme algún movimiento. ¿De qué jugabas cuando jugabas? No, yo jugaba desde armador. Ah, imagínate. Porque era más... yo era más pequeño, más chiqui y la verdad pues me gustaba, me gustaba darte el baloncesto. ¿Y lo jugaste de qué edad a qué edad? No, pienso que... creo que fue muy joven. Creo que fue desde los... 10 años más o menos, no, como desde los 8 años hasta los 11 más o menos. Exactamente, ¿y jugador favorito de baloncesto? No, pues toda la vida fue... pues casi no tuve la oportunidad de verlo jugar, pero sí Michael Jordan. Yo creo que ese es el sueño de todos. Sí, pues fueron muy pocos partidos que logré verlo jugar, pero siempre me llamó la atención. No, y mira que ha hecho incluso su propia marca y todo. Sí, claro, muy bonito la verdad. Me hubiera gustado haberlo disfrutado más, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Leidin, aquí tengo cuatro imágenes. Tú vas a escoger una ficha, igual vas a escoger todas al final y me vas a responder una frase, lo que se te venga a la cabeza luego la veas, ¿ok? Bueno, empecemos. Escoge una. Muestra la cámara. Muestra, ¿qué piensas? Messi. Messi para mí es de otro planeta porque hace el fútbol muy simple, muy fácil, lo hace ver muy fácil y creo pues que hoy por hoy es el mejor lugar del mundo. Listo, otra imagen más. La selección. Bueno, pienso que todo jugador de este país quisiera vestir la camiseta de la selección. Bueno, yo ya tuve una oportunidad y bueno, espero regresar algún día a la selección. Es mi meta, regresar a la selección. Y va a ser pronto, yo sé que sí. Te veremos en el próximo Mundial. Cristiano Ronaldo, desde que lo vi jugar por primera vez en el Manchester, siempre me gustó el fútbol de él. Pienso que es un jugador diferente a todos en cuanto a lo deportivo y a lo personal. Pienso que como él no hay otro. Entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿a quién escoges? Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo, pero admiro mucho a Messi porque, pues por lo que dije ahora, es un jugador que el fútbol lo hace fácil. Y por último... El balón. No, es algo que llena de pasión un país, el mundo entero. Pienso que el balón lo es todo para nosotros los deportistas. Gracias por estar conmigo cada fin de semana. Los espero el próximo con más historias interesantes de nuestros deportistas y de los deportistas más influyentes alrededor del planeta. ¡Gracias!